Cuidado, 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 que el vallero evite su problema, que por esa hembra yo más como quiera, hágame caso, yo le llamo en serio, o por esa hembra voy al cementerio, ella es mi dueña y mi todo, la dueña de mi vida es quien me la intente quitar, simplemente yo lo mataré, ella es mi rey. Y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasando haciendo camino, esa canción que nos tiene ya de emblema, nunca perseguí la gloria, nos dice el poeta, pero aquí estamos en Reading, Pennsylvania y en BCTV también, un saludo para todos los que nos están escuchando y nos están viendo ahora en unos momentos, vamos a estar presentando a una invitada que nos va a venir a hablar, con ella vamos a conversar acerca de diferentes cosas, acerca de cómo conseguir el sueño de la casa propia, y bueno, saludando a DJ Caché y dando un saludo preventivo, porque el día de mañana se celebra el día de San Valentín, que es el día del amor, yo lo veo desde el punto de vista del amor, y el amor puede ser, sin el amor no se puede hacer nada, dicen los filósofos y yo, bueno, estoy en esa búsqueda de constatarlo, de constatar a ver si es que el amor, es verdad que con el amor se puede hacer todo, se puede pagar la renta con el amor Caché, ¿tú qué dices? Esa es una de las preguntas que se nos hacen, verdad, es muy importante, so tomorrow it's Valentine's Day, and then our visitor today is going to be talking a little bit with us about fulfilling the dream of buying your own home, and then the question is, of course, combined with tomorrow's day of celebration of love, can you buy your home with love, and you pay for your home with love? Se puede pagar la casa con amor, y entonces vamos a descubrir, estoy seguro que vamos a descubrir que la respuesta es positiva, no se sabe todavía, en unos momentos estaremos ya entrando en eso, pero como se nos hace, pues ya costumbre, la entrada de este programa se hace con un poema, y el poema es Defensa de la alegría de Mario Benedetti, pero sin embargo, el día de hoy me gustaría, en lugar de leerles el poema de Mario Benedetti, me gustaría recomendarles una historia, para que lean una historia acerca de, que se llama El caballero de la armadura oxidada, y entonces esta historia de este caballero, dice que existía el caballero más, el caballero más amado del reino, tenía la armadura más linda del mundo, era una armadura recontra, recontra, brillante, una armadura que reflejaba el sol, que brillaba incluso más que el sol, y entonces tanto, tanto quería el caballero a su armadura, que casi nunca se la sacaba, nunca se la sacaba para comer, nunca se la sacaba para dormir, entonces llegaba a su casa y abrazaba a sus niños con la armadura, antes de irse a dormir, la besaba a su esposa, tenía que abrirse el visor para poder besar a su esposa con la armadura, nunca se la sacaba la armadura, y entonces llegó un día en que la familia del caballero se olvidó realmente de la cara de cómo era el caballero, y el niño le pregunta a la mamá, mamá, ¿cómo es mi papá? y entonces la mamá dice, bueno, mira, acá está una foto de tu papá, pero mira, porque mi papá está ahí sentado en la mesa, pero yo no lo reconozco, no sé cómo es, porque siempre lleva esta armadura encima, el visor se le había oxidado, tanto se le había oxidado la armadura que ya no se podía mover, entonces el caballero se convirtió en un ser tan torpe que casi no podía caminar tan bien, no podía correr como antes, a pesar de que tenía esa armadura brillante, pero por dentro se había oxidado, entonces el caballero, y la historia comienza en que el caballero decide sacarse la armadura, porque dice, bueno, ¿yo cómo voy a hacer para poder agarrar a mis niños, besar a mi esposa, no sé, irme a dormir, ahora me tienen que dar de comer por el visor, y ya el visor ya ni se mueve, me tienen que tirar la comida por entre las rejas de la armadura, ¿no? Entonces él dice, tengo que quitarme esta armadura, de una manera u otra, pero esta armadura había sido tan bien diseñada, tan dura, que cuando se fue al herrero, el herrero con tres golpes no pudo romper la armadura, ¿no? Nada la podía romper, porque el caballero se enfrentaba a dragones, se enfrentaba a otros caballeros, y entonces no había nada que pudiera romper esta armadura, entonces el caballero dice, estamos en graves problemas, voy a morir dentro de esta armadura, y yo no quiero morir dentro de esta armadura, ¿no? Quiero ser libre. Y pues viene por allí Merlin, y Merlin le dice, bueno, vas a tener que ir a hacer un viaje, y ese es el viaje en el cual lleva la historia, ¿no? La historia empieza en ese viaje. Y yo creo que, bueno, el cuento está escrito de una manera para que el lector la entienda como algo de una metáfora, ¿no? En forma de metáfora, porque casi todos tenemos armaduras, ¿no? Nosotros cuando nos levantamos decimos, yo soy, me llamo Daniel Leguskiza, y yo voy a ir hoy día a la radio, voy a tener un show de radio, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, soy, trabajo en la biblioteca, o yo soy caché, yo soy DJ, yo hago esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces algunas veces eso, esa armadura que nos ponemos se convierte en lo que somos, y entonces lo que está adentro, lo que tenemos adentro, no puede salir a la luz, ¿no? Y las personas a nuestro alrededor se sienten tan separadas de lo que nosotros somos adentro, que muchas veces se olvidan de lo que nosotros somos adentro, ¿no? Entonces es un lindo libro, una linda historia para que sepan más o menos cómo pueden ustedes sacar la armadura que tienen puesta encima, porque la armadura sirve para eso, se sirve para poner y también para sacar, ¿no? Es como la ropa, ¿no? No vamos a estar puestos en la misma ropa todo el tiempo. Entonces, si ustedes quieren saber cómo termina, se me fue el... Ok, si ustedes quieren saber cómo termina la historia, o si es que desean saber, entrar en un viaje acerca de cómo poder sacarse de encima todo lo que nos ha puesto la sociedad, o lo que nos ha puesto el trabajo, porque a veces decimos, no, yo solamente soy un hombre que trabaja, ¿no? Y entonces, pero eso no significa que no haya otras cosas debajo de eso. Además de ser un hombre que trabaja, eres un padre de familia, eres amigo, eres la persona que mejor bate, que mejor tira la pelota, eres la persona que... ¿Me entienden? Entonces, hay cómo descubrir esas cosas que están por debajo de simplemente la armadura, ¿no? Y el cuento de la... El caballero de la armadura oxidada está escrito en inglés, pero también existe en español. Y es un libro escrito por Robert Fisher y no es muy largo. Entonces, no se asusten si es que no tienen tiempo para... Si es que no tienen tiempo para leer o si es que no tienen... Si es que no están acostumbrados a leer, como hay muchísimas personas que esa no es su costumbre, ¿verdad? No le tengan miedo porque no es un... No es un libro que uno diga, wow, ese es el Don Quijote, ¿no? Es un libro bien cortito y es una lectura bien fácil que se entiende muy bien. Entonces, esa era mi noticia en lugar del poema, era hablarles acerca del caballero de la armadura oxidada. Y bueno, el día de mañana es día de San Valentín. No sé si es que estamos con la idea de dónde viene ese día, ¿no? De San Valentín. Y ustedes creo que, no sé si habrán escuchado, que existía un sacerdote que se llamaba Valentín y que protegía mucho o trataba de ayudar a las parejas que querían realizar su amor, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las historias. Pero a mí me fascina mucho más la historia esta del poder que tiene el amor. Porque desde hace mucho, mucho, tiempo, yo vengo creyendo de que si es que uno hace, si es que uno no hace las cosas con amor, no van a salir tan bien si es que uno las hace por amor, ¿no? Entonces, Facundo Cabral, que es uno de las personas que yo más sigo y las que yo más escucho, siempre siempre dice que aquel que lleva el pan, si es que uno trabaja silbando, si es que uno trabaja cantando, si es que uno trabaja feliz, con amor, entonces el pan que uno lleva a la casa viene bendecido, ¿no? Entonces, qué preciosa idea esa de que si es que yo voy a salir a comprar el pan, yo lo estoy haciendo con amor, yo lo estoy haciendo con felicidad, ¿no? Me he ganado estos dos, tres centavos, estos mil o dos mil dólares o he estado ahorrando este dinero con amor porque deseo hacer tal y cual cosa. Y dentro de nuestra comunidad tenemos muchas de esas historias, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos, sentimos mucho amor por alguien, mucho amor por la familia, por la madre, por el padre, por un primo, por un amigo que nos ayudó en algún momento de necesidad. Por ejemplo, yo conozco de uno de mis mejores amigos, él llegó aquí a Estados Unidos cuando tenía 17 años, justo se había graduado del colegio en Perú y llegó aquí. Y entonces, imagínense, sin documentos, completamente perdido, ¿no? Entonces, él se dedicó a trabajar mucho, mucho, mucho y a través de su trabajo pudo ayudar a traer a su familia y entonces se llegó a traer a la familia acá. Pero ahora dice, bueno, yo me encargué de traer a mi familia pero no me encargué mucho de desarrollarme a mí mismo, ver qué era lo que yo necesitaba, ¿no? Por ejemplo, él me dice, mira Daniel, yo tengo 30 años ahora y estoy todavía soltero, no tengo a una pareja que diga yo, es una pareja segura la cual yo voy a tener, ¿no? Entonces, pero el hecho que trate de reencontrar el amor que él utilizó para traer a su familia, es una de las cosas más importantes, ¿no? Dentro de lo que nosotros tenemos como comunidad. Y entonces vamos a explorar ahora con la visitante que nos está agraciando con su presencia el día de hoy, vamos a revisar un poco acerca de uno de los sueños que tiene todo latino, ¿no? Me parece. Y uno de los goles que deberíamos tener en algún momento en nuestras vidas, que es el de tener una casa propia. Y bueno, entonces me gustaría dar la bienvenida a Marjorie de Jesús, que ahora trabaja para Realtor, pero yo la conocí cuando estaba trabajando para NHS, ¿verdad? Sí, así es, Daniel. Muchísimas gracias por visitarnos, Marjorie. Muchas gracias por invitarme. Y entonces, Marjorie, el sueño de todo latino es conseguir una casa. Al menos en la mayoría de latinos que yo escucho, ellos dicen, bueno, yo rento, yo vivo acá en un cuarto, yo vivo en una casa rentada, pero a mí me gustaría tener una casa propia. ¿Tú ves que eso sea uno de los sueños de los latinos? Sí, es el sueño americano, llegar a tener tu casa, decir esto es mío. Muchas veces no saben por dónde comenzar. Yo ahora trabajo con Century 21 Gold y podemos ayudar a las personas en el proceso. Muchas veces en los países de nosotros el proceso es completamente diferente. Aquí hay muchas organizaciones que te pueden ayudar y guiarte en cómo puedes alcanzar el proceso. Incluso hay muchas ayudas para poder alcanzarlo. Claro. Y me encanta que hayas hecho la comparación entre el proceso de cómo se hacen los países latinos y cómo se hace aquí en Estados Unidos. Es algo completamente diferente porque en Lima, en Perú hay sitios en donde, por ejemplo, no hay nada, no hay desiertos, pero esos desiertos pertenecen a alguien. Y entonces de repente se llaman invasiones. De repente de la noche a la mañana hay ahí este casitas hechas de esteras, no de de palos y tejas. Y entonces la gente ahí se va y decide esto va a ser mi casa y venga a quien me venga a votar. Nadie me va a votar de aquí, no? Entonces no existe una o es como dices tú, bien diferente al proceso que existe acá, porque acá nadie va a venir a poner una casa ahí nada más en donde sea. ¿Cuáles son los...? Háblanos acerca de algunos de los obstáculos que tienen los latinos para conseguir un préstamo para una casa. Principalmente es la falta de información. Como te decía, nosotros, yo he estado dando clases con diferentes organizaciones acerca de cuáles son los pasos a seguir. Muchas veces la gente no sabe cómo utilizar su crédito. Tú llegas aquí y te encuentras con lo del crédito y la gente no sabe cómo manejarlo y se les daña el crédito. Entonces empiezan a buscar diferentes personas, les pagas para que te ayuden a repararlo y no hay necesidad. Hay muchas organizaciones que lo hacen gratuitamente, te ayudan, te guían cómo arreglar tu crédito porque tu crédito no se borra. Tú lo puedes reparar y ponerlo al punto de que el puntaje... llegar al nivel de que tu puntaje te permita comprar, pero nadie te va a borrar porque eso es un historial que va siempre a estar allí, pero se te puede guiar para repararlo. Entonces hay organizaciones que lo pueden hacer. Después de que tú arreglas tu crédito, tienes que buscar un banco que te pueda ayudar con el préstamo. Entonces lo bueno es que hay muchas, como te decía, hay muchos bancos que te dan ayudas, hay diferentes programas. Ahora mismo hay muchos programas que tú puedes comprar tu casa con 1.500 dólares. A veces para rentar un departamento necesitas más. Y el dinero que pagas de renta es un dinero que nunca más vas a volver a ver. Es mejor invertirlo en arreglar tu crédito y después comprar tu propiedad. Incluso ahora, como te estaba comentando, hay un grant que va a regresar, que es el First Front Door, que son hasta 5.000 dólares para las personas que califican para gastos de cierre. Entonces, más que todo, le digo a la comunidad que traten de orientarse. No es tan difícil, es fácil. Lo único que tienes es buscar la información adecuada. Eso, es una de las cosas más... Porque a veces cuando tú le mencionas a la palabra crédito a una persona y la persona te dice, crédito, uuuh, mi crédito. Pero la cuestión es que muchos de nosotros le tenemos miedo a esa palabra, ¿no? Yo me incluyo, porque a mí me preguntan mi crédito y me están buscando, ¿no? Entonces, pero tú dices que el historial está allí del crédito, ¿no? Y eso no se va borrando. Pero se puede dar pasos para arreglar el crédito. Exactamente. Porque si tú tienes una deuda, por ejemplo, una tarjeta de crédito de 5.000 dólares, eso te va a perjudicar a tu puntaje. Pero si tú la pagas, va a demostrar, ok, él no pudo pagarla durante tiempo, pero fue y pagó su deuda. Entonces ya eso no se va a borrar. Va a quedar el historial de que tú le debiste la tarjeta. Pero también va a constar de que tú les pagaste. Entonces ahí tú empiezas a reparar tu crédito. No solamente tienes que pagar todo lo que debes. También tienes que llevar cosas positivas. Es decir, sacar algo que tú estés pagando mensualmente que reporte a las casas crediticias y que demuestre que tú eres una persona seria y que estás pagando a tiempo. Entonces ahí lo empiezas a reparar. Ahora mismo hay muchos bancos que trabajan con un crédito de 580 para poder comprar una casa. Y como te decía, 1.500 dólares nada más. Entonces hay muchos más programas, hay muchas más oportunidades para las personas y para la comunidad para poder comprar. Cuando tú dices con 1.500 dólares, ¿ese es el costo de cierre o es 1.500 dólares mensuales que uno pagaría para sacar la casa? No, 1.500 dólares de down payment. O sea, que eso cubre el gasto de cierre, cubre todos los gastos que vayas a tener en el proceso de la compra. Wow, eso es muy importante. 1.500 dólares. O sea, imagínense, entre dos, tres personas. A veces muchos de nosotros, entre familias, decimos, bueno, qué bonito sería que todos nosotros nos uniéramos y en lugar de estar pagando tú 800 dólares de renta, tú 800 y yo 700 dólares, compráramos una casa y ahora dependiendo de cuánto cuesta la casa, el mortgage puede ser de 700 o 800 dólares. Puede variar. Incluso yo conozco personas que pagan renta, que han venido a mí y me dicen, mira Marjorie, yo pago 900 dólares de renta, me gusta esta casa, cerramos, y el día del cierre el pago de ellos es 450. 450 dólares mensuales. Incluyendo taxes y seguro, porque muchas veces las casas que ellos cogen son casas que no, tú sabes, precios no tan altos y tienen la oportunidad de pagar mucho menos y si la puedes pagar la casa mucho más rápido si quieres o si no tienes ese dinerito extra para ahorrar para cualquier otra cosa que quieras. Y para hacer mejoras a las casas también. Exactamente. Oye, wow. Por eso es que es muy importante, muy importante para nosotros los latinos saber, conocer, educarnos acerca de estas cosas y entonces muchas veces yo he estado en conversaciones donde se dice que, bueno, ¿sabes qué? Acá los latinos uno se les puede dar la información pero no saben qué es lo que hacen. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, es que hay tanta información que es muy difícil discernir cuál es la información que es buena o cuál es la información que es verdad, que es realmente cierta. Y entonces, si es que alguien desea, de haber escuchado esto, desea tomar un paso hacia adelante, ¿cuál es el primer paso que van a hacer? El primer paso es saber cómo está tu crédito. Después de eso, dependiendo de cómo está tu crédito, si tienes que repararlo, hay diferentes maneras de repararlo, hay diferentes lugares donde puedes ir a repararlo. O me pueden llamar, yo los puedo guiar. Yo trabajé durante muchos años siendo este mortgage counselor y también trabajé durante muchos años siendo oficial de préstamos. Yo los puedo guiar en eso, los puedo referir a diferentes organizaciones que los pueden ayudar. Y dependiendo cada persona, tu puntaje y cuál es la necesidad, se los puede referir a diferentes bancos. Hay muchos programas, como te decía, que pueden ayudar. Más que ahora que la gente está cogiendo su denerito de los taxes. Entonces, hay personas que piensan que deben mucho y cuando le sacas el crédito, en realidad no deben tanto. Y no es tan difícil reparar el crédito. Entonces, ahora que viene el denerito de los taxes, se ponen como meta, voy a pagar lo que debo, o voy a coger ese dinero para comprarme mi casa, es la oportunidad ideal porque tienes ese ingreso que te va a ayudar a conseguir tu meta. Imagínate. ¿Está bien que yo pueda dar tu número de teléfono? Sí, tú puedes dar mi celular. El celular de Marjorie es 610-468-3062. Nuevamente, el número es 610-468-3062. Entonces, el primer paso que yo haría es llamar a Marjorie y dejarle un mensaje o hablar con ella y decirle, Marjorie, te escucharon en la radio y me parece que tú estás un poco exagerando porque, o sea, con 1.500 dólares que se puede hacer, ¿cómo va a ser posible? Me estás diciendo mentiras, Marjorie. A ver, dime, ¿cuál es la verdadera historia? Entonces, Marjorie te va a contar que eso es cierto y te va a decir, te va a dar un número de sitios a donde tú puedas ir y averiguar tu crédito. El crédito se puede averiguar en internet, ¿no? Muchas personas lo pueden sacar en Credit Karma, pero en realidad el puntaje que te da Credit Karma no es el mismo puntaje que te va a dar un banco. Muchas veces Credit Karma te da el puntaje más alto de lo que en realidad lo tienes. Pero cuando tú sacas el crédito por medio de un banco, eso se llama un softball, que no te va a dañar tu crédito, no te va a bajar puntos y tú puedes chequearlo, ver qué es lo que te falta y una vez que ya has conseguido el préstamo, yo te puedo ayudar a buscar la casa de tus sueños de acuerdo a tu presupuesto, que es lo que tú necesitas y lograr el sueño de ser dueño de tu casa. Y dime, ¿entonces los bancos cobran por darte el crédito? No, ellos no te cobran. Ellos te ayudan a... O sea, cuando tú vas al banco, claro que no estoy diciéndoles que vayan a los bancos para que les saquen los créditos y saber cuál es tu puntaje, pero cuando tú llenas una aplicación para el banco, ellos te sacan el crédito y no tienes que pagar. Pero para tener una idea, lo pueden hacer por medio de Credit Karma, porque ahí tú vas a ver a quién le debes y cómo pagarles. Wow. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, todo se hace, como decía Facundo Cabral, la antítesis de el miedo es el amor. Entonces, cuando nosotros dejamos de tener miedo, empezamos a sentir, a darle espacio más al amor. Entonces, si es que usted tiene miedo, como muchas personas, yo me incluyo, miedo de averiguar cuál es nuestro crédito, cuál es nuestro... ¿a quién le debemos? ¿A quién nos está buscando por ahí? Esas llamadas que te hacen que uno dice, oh, no, esa la voy a dar reject, ¿no? Usted tiene miedo de eso. El primer paso para contrarrestar eso es informarse. Es decir, ok, vamos a ver a quién me está llamando. Entonces, una vez que uno va y saca ese reporte de crédito, entonces uno sabe ya muy bien quién le está llamando, a quién le está debiendo y uno puede tomar el primer paso, que es decir, ah, ok, mira, este está fácil, a este le debo solamente 200 dólares. Entonces, uno puede ya ir creando una estrategia de a quién le paga primero, a cuánto, ¿no? O sea, o se paga todo a una sola persona y esa persona se encarga de pagar. Muchas veces tú puedes llegar a un sermento, tú puedes decirle, bueno, yo te debo mil, pero yo te debo hace tanto tiempo atrás, pero yo quiero arreglar mi crédito, yo te voy a dar 500. Entonces, a veces las compañías dicen, está bien, págame los 500, tú le dices, bueno, te voy a pagar 500 o 100 mensuales o te los voy a pagar de golpe, como se te haga más fácil. Pero sí mandarme una carta diciendo que esto fue saldado a su totalidad para yo tenerla para mi récord. Por si ellos no lo remueven, tú tienes la prueba, llamas a las compañías crediticias y ellos te lo remueven. Entonces, esa es la manera más fácil. Miren, todo esto estamos aprendiendo, yo me incluyo también que estoy aprendiendo esto porque a mí muchas veces me preguntan personas o me dicen, bueno, oye, tú sabes de cómo yo podría buscar, conseguir una casa o salir de este sitio porque estoy pagando demasiado por la renta, etcétera, etcétera. Entonces, si es que desean más información al respecto, nuevamente llamen a Marjorie y el número de teléfono es 610-468-3062 y ella les va a contar la historia de cómo ustedes pueden sacar su casa propia. Muchísimas gracias por venir, Marjorie, por darnos toda esta información y por pasar media hora con nosotros aquí hablando a través de la radio y también a través de la televisión a todos los que nos están escuchando y viendo. Muchas gracias a ti por la invitación. Fue un placer. Muy bien. Y antes de irnos, me gustaría contarles de que PC TV tiene un programa en español, una programación en español, al igual que la emisora de radio aquí, 91.3, PC TV también tiene un par de bloques de programación en español que va los días jueves desde el mediodía a las 4 de la tarde y los días sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Ok, entonces, bueno, me van a decir, oye, ¿quién está viendo televisión de las 11 de la noche a las 3 de la mañana? Pues hay muchas personas. Yo casi ya no salgo, entonces ahí me voy a poner a ver mi PC TV y los jueves, entonces, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde, también ustedes pueden estar viendo programación en español en B.C. TV. Pues muchísimas gracias, Marjorie, muchísimas gracias a B.C. TV. Caché, ya tú sabes, siempre ahí pendiente de nosotros. I know, I know, I know. Esto es algo nuevo que se está haciendo en B.C. TV. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo nuevo que ustedes están haciendo? Es algo nuevo que se está haciendo en B.C. TV, entonces me da muchísimo orgullo anunciarlo aquí a través de la emisora y lo voy a estar poniendo ahí en Facebook y vamos a estar saludando entonces a todos ahí en B.C. TV. Muchísimos éxitos. Good luck with the programming y muchísimos éxitos a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando. Que tengan un excelente, excelente día lunes. Todo pasa y todo queda.